Ser madre es un privilegio más sublime que ha concedido Dios en la mujer. Sin embargo, la realidad de nuestras sociedades, las cuales aún presentan grandes desigualdades, no les permite a todas gozar de un proceso de gestación sin riesgo. Y es que son muchos los factores que dan pie a esta dura realidad. Aunque en América Latina y el Caribe se redujo la mortalidad materno e infantil, todavía mueren muchas madres y niños por causas que son prevenibles. Para revertir esta situación que afecta a las poblaciones más despavorecidas, se necesitan compromisos y nuevos enfoques para superar las inequidades en el acceso a la salud, así como también alianzas fuertes entre todos los sectores involucrados. Por eso quiero, antes de continuar, hacer un alto y felicitar a cada uno de los sectores vinculados en el desarrollo de esta iniciativa denominada Una Promesa Renovada para las Américas, Reduciendo Inequidades en la Salud Reproductiva Materno e Infantil, es sin lugar a dudas una premisa acompañada de grandes retos. Damas y caballeros, la muerte materna es un indicador claro de injusticia social, inequidad de género y pobreza. El que en un embarazo o parte o desemboque en la muerte de la mujer refleja problemas estructurales tanto de acceso como de atención a salud. La OMS afirma que es importante porcentaje de muertes maternas se pueden evitar tan solo con una adecuada atención sanitaria a la madre gestante. Y es que salud materno e infantil van de la mano. Son llamados de alerta que no debemos dejar pasar. Como Estado es imperante asumir el reto y actuar. Informes de organismos internacionales son claros al señalar que a nivel mundial aproximadamente un 80% de las muertes maternas se deben a causas directas, destacando cuatro principales entre ellas. Las hemorragias intensas, las infecciones, septicemia en la mayoría de los casos, los trastornos hipertensos del embarazo y el parto obstruido. Por otro lado, un dato que llamó mi atención se centra en una de las causas porque la mujer, en muchos casos, no acude a los centros de salud para recibir atención. Es ella la distancia al centro asistencial de salud más cercano. En este renglón me satisface mencionar que Panamá concentra sus esfuerzos por disminuir los índices de mortalidad materno e infantil en los lugares más apartados de la República y para lograrlo hemos entregado al Ministerio de Salud a través de mi despacho seis centros materno-infantil en las áreas comarcales. Estos espacios físicos vienen a constituirse en una respuesta de cara a minimizar los altos índices de muerte de mujeres estantes, causados por no llegar a tiempo a los centros de salud debido a las largas distancias recorridas. Estos centros y su administración permiten que la mujer próxima a dar a luz cuente con la presencia de una partera calificada o médico, además de ser monitoreada diez días antes y después de su alumbramiento. Los resultados han sido alentadores y para nosotros como Gobierno nos llena de satisfacción saber que estamos contribuyendo a cumplir la meta número cinco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM como es mejorar la salud materna. Respetada audiencia, durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los ODM celebrada en septiembre del 2010, el Secretario General Ban Ki-moon presentó una Estrategia Mundial de Salud Materna e Infantil cuyo objetivo es salvar la vida de más de 16 millones de mujeres y niños y es que para imponerse tan ambicioso desafío hay sobradas razones. Según las estimaciones, unos 6,9 millones de niños murieron antes de cumplir los cinco años en el año 2011. Más de la mitad de estas muertes prematuras, en su mayoría, se deben a enfermedades que se podrían evitar o tratar. De forma general, se han logrado progresos considerables para lograr el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio Número 4, reducir la mortalidad infantil. Entre 1990 y el 2011, la tasa de mortalidad de menores de 5 años ha disminuido de 87 a 51 por 1.000 nacidos vivos. Sin embargo, el ritmo de descenso no es suficiente para alcanzar en el 2015 la meta de disminuir en dos tercios las cifras de mortalidad registradas en 1990. A pesar de las estadísticas, no debemos desmayar. Cada esfuerzo que hagamos valdrá la pena. Y como mencioné en el renglón sobre las muertes maternas y el esfuerzo que hacemos para disminuirlos, también trabajamos por nuestros niños. Quiero compartirles que mi proyecto insignia Desarrollo Infantil Temprano, Primera Infancia, está encaminado a velar por el adecuado cumplimiento de los padres en materia de estimulación temprana a favor de sus hijos. Con el apoyo económico de la Embajada de China-Taiwán en Panamá, además de una alianza interinstitucional, ha sido posible la entrega de 16 de un total de 47 salas de estimulación temprana ubicados en centros de salud en toda la República, las cuales buscan propiciar que el infante de 0 a 6 años tenga las atenciones adecuadas oportunas para su crecimiento y desarrollo. Tomemos en cuenta las condiciones económicas de las familias. Por eso, nuestro compromiso es acondicionar salas de estimulación temprana, esfuerzo que ha sido bien recibido por los pobladores de comunidades apartadas y en este sentido, nuestro escenario actual es el seguimiento y acompañamiento por parte de personal calificado. Esta convocatoria que reúne a importantes actores de la salud, iglesia, sociedad civil organizada, entre otros, es lo mejor que podemos hacer por las generaciones que están por venir, brindarles a madres e infantis el derecho de tener un presente de oportunidades que les permita alcanzar un futuro próspero. No defraudemos a nuestro relevo generacional. Con estas palabras, declaro abierto este importante encuentro. Muchas gracias.